Amigos, lo prometido es deuda. Aquí está la segunda parte del video de recomendaciones del 2019. Espero les guste, les mando un fuerte abrazo y déjenos en los comentarios qué opinan. Edad Media, parte 1, bárbaros cristianos y musulmanes de Humberto Eco. También, a romper mitos historiográficos de que la Edad Media fue una edad oscura y que no, no, no. No, no, no. Aquí Humberto Eco nos dice, a ver, vamos de regreso a la Edad Media y vamos a ver que hay mucho, mucho más de lo que nos han dicho tradicionalmente. Se inventaron los lentes, por ejemplo, yo uso lentes, en la Edad Media se inventaron los lentes, se inventaron la brújula, la brújula, todos los avances de navegación para que posteriormente, con la era industrial, se perfeccionara el modelo y bueno, todo lo que usted ya sabe. Y por supuesto, todo el tema del arte, de la literatura, excelente, extraordinario. Historia de la vida privada de Philip, Arias y George Duby, en específico el tomo 2 de la Europa feudal al Renacimiento. Y habla también de una nueva perspectiva histórica, la historia estudiada desde la vida cotidiana. Personajes que ni siquiera tienen nombre, no son un Carlo Magno, no son un Ramsés II, no son un Luis XIV, no son un Napoleón, no, 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 no. La gente de la vida cotidiana, que aporta mucho a la historia. No son reyes, no son emperadores, son la historia de las familias. Nueve ensayos sobre el amor y la cortesía de la Edad Media. Ya hablamos del amor cortés, esto lo utilicé mucho para el tema que tratamos del video del amor cortés. Escrito las recopilaciones de Ana Basarte y María Dumas. Y vienen ensayos de George Duby, por ejemplo, un gran nombre de cómo este tema del amor cortés no aplicaba tanto en la realidad, que era más literario y ya posteriormente se lo tomaron muy en serio. Toda la propuesta de la mirada crítica sobre el tema del amor cortés. Las obras de Catalina de Siena, en específico el diálogo, pertenece a los textos místicos medievales. Santa Catalina habla de lo que no se puede decir, de lo inefable. Y en este diálogo habla con Dios. La edad poética, el Ragnarok, las Valkirias, Odín, todo, todo, todo lo que quiera saber usted de la mitología nórdica está en las edad poéticas. Las cartas de Abelardo y Eloisa. Todo el chisme, Abelardo es profesor, Eloisa es su alumna y se enamoran y el tío lo castra y tienen un hijo. No, 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 está increíble. Pero bueno, más allá del tema del chisme, es muy importante porque funda un género que es el género epistolar medieval. Ya se había visto con las epístolas de los apóstoles, por supuesto, pero este género, gracias al texto de Abelardo y Eloisa, toma otra perspectiva, otro rumbo. Puedes alargar o acortar la historia, dependiendo. En una carta pueden venir infinidad de temas. Un género complejísimo que va mostrando las redes de los personajes y va desenmascarando y otra vez y salen y más. Muy interesante. Las obras completas de Aurelio Prudencio. La versión en español que les recomiendo es la de Alfonso Ortega y son himnos paganos, como que entre en un pie el cristianismo, un pie lo pagano, religiosos pero no cristianos en su totalidad. Tienen una composición particular, diferente a los salmos. Tienen metro, tienen ritmo, tienen antístrofa, tienen rítmica y se componen a partir de la antítesis, en repetición y en ampliación. Por eso están divididos en dos partes, el que dice y el que responde. Muy interesantes. ¡Carmina Burana! Los goleardos y sus desmanes. El tema de la juventud, de la universidad, de las pasiones, del amor fugaz. Ahí tenemos un video ya de Carmina Burana, si usted no lo ha visto. Chéquelo, chéquelo, chéquelo. Poemas religiosos de Venancio Fortunato. Otra vez el tema compositivo. Es una Carmina figurata. Los versos deben de tener el mismo número de letras porque los poemas tienen forma, son hechos como en una especie de cruz. El Beowulf, el tema de la venganza y de sus consecuencias, como más o menos la venganza como el mío sí también. Te hago, me haces, te hago, me haces, te hago, me haces, hasta que se acaba la familia. Así. Eric Hoffman, la era de la revolución, 1789-1848. Habla del paso a la modernidad como un proceso del cambio en el sistema económico. Pasar de la sociedad feudal a la mercantil y luego de la mercantilista a la industrial. Es este tema de que no fue, ay, 1789, pum, ya, vámonos todos a la modernidad. No. Otra vez romper este mito de los periodos históricos. El cambio es político, económico, cultural, artístico, todo, todo. Y cada país tiene un proceso diferente. Francia, de España, de Holanda, Bélgica, Rusia, todo, todo este tema. Excepto Inglaterra. Pero Inglaterra siempre ha tenido un paso adelante o diez pasos adelante en cuanto a los procesos históricos europeos. Bueno, y es que Inglaterra era el primer país que tuvo su revolución. Y cuando todos los países estaban en su desmán y estaban buscando libertad, ¿no? Estaban buscando su revolución también. Inglaterra ya se estaba aprovechando y estaba industrializándose. Y por eso fue el país hegemónico hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Para comprender la historia de Juan Brown, otra vez rompiendo todos los mitos historiográficos. Bueno, los paradigmas, todos los paradigmas de la historia. ¿Qué es la historia? ¿Cómo la tenemos que estudiar? ¿Por dónde se empieza? Y sobre todo, hay que estudiarla para no repetirla. Y viene, por ejemplo, Ralph Turner, que dice que la historia es memoria social. Mark Bloch, que la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. Schopenhauer, que dice, no, 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 la historia no es una ciencia, es un saber. Porque la ciencia estudia objetivos concretos y generaliza. Y en la historia no ha habido un hombre que se pueda repetir. Por lo tanto, no es una ciencia, no puede ser exacta. La multitud en la historia de George Rude. Otra vez, la historia, él le llama la historia desde abajo. Como ya lo habíamos mencionado, no un papá, no un rey, no un emperador. No, 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 la historia desde las multitudes. Las que se rebelan, las que hicieron las huelgas, las que hicieron las revoluciones. Voltaire, el siglo de Luis XIV. Este libro es muy interesante porque se lo encargan Luis XVI al señor Voltaire. Y, como ustedes saben, él era enemigo de la monarquía absoluta. Entonces, para restar la importancia, le pone el siglo. Parece que es alguien muy importante porque fue todo el siglo de Luis XIV, pero no. Habla sobre lo que pasó en el siglo mientras estaba ahí Luis XIV. Como, ah, bueno, y también pasó esto con Luis XIV. Pero así se vestían, así se enfermaba la gente, así, bla, bla, bla. Muy interesante, muy interesante Voltaire metiendo goles. Maquiavelo, historia de Florencia. Algo muy interesante a Maquiavelo siempre lo ven como el gran político. Que, por supuesto, el gran pensador político, por supuesto que lo es, es Maquiavelo. Pero también es muy interesante como historiador. Y en esta, historia de Florencia, nos narra que Italia siempre se ha cosido aparte, ¿no? Fueron los primeros que pensaban esto de ya el estado-nación. Y, pues, se materializó hasta mucho tiempo después. Pero, bueno, es muy interesante analizar ahora a Maquiavelo. Un personaje tan, tan, tan interesante analizarlo como historiador. Bon Ranke, historia de los papas. No se crean que, ves, los papas y fueron buenos y propusieron tal cosa. No, 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 no. Los papas también gozaban de un gran poder temporal. Los papas como seres humanos. Los religiosos se quedan en San Agustín, Tertuliano y todo lo que les acabo de mencionar sobre el tema espiritual. Aquí los papas actuaban como políticos. Y que ponían a sus sobrinos y cazaban a sus hijos, tenían hijos. O sea, otra visión de estas figuras tan poderosas. Antología de libros de caballerías castellanas. José Manuel Mejía. En esta antología, él hace una recopilación de todos los libros importantes de caballerías. Ahí encontramos el Amadís de Gaula, por supuesto, súper referenciado en el Quijote. Y vienen todos los libros que lee el Quijote con los que se vuelve loco. El caballero de Olmedo, López de Vega. Obra que popularizó el teatro. Anteriormente, el teatro era solo para los reyes, ¿no? Las representaciones se hacían solo en los palacios, para los nobles, para los cortesanos. Pero López de Vega hace del teatro un negocio. Y lo convierte en el espectáculo más democrático. Pues seas la hija del rey o seas una campesina o quien seas, vas a ver el mismo espectáculo. Claro, en diferentes asientos, lo que sea. Pero el espectáculo es el mismo para los dos. Francisco Rico, el título de la novela picaresca. Si les interesa el género picaresco, como los libros que les acabo de mencionar, el del Lazarillo o de la Celestina, ampliamente recomendable. La historia de la literatura española de Miguel Romera Navarro hace todo un recorrido muy interesante de esta hispanidad y la literatura. Sobre todo, recomiendo el periodo del Siglo de Oro, que es el más rico en cuanto a información. La Diana de Jorge de Montemayor. Muy interesante también porque dentro de los géneros editoriales populares eran los libros de caballería, pero también los libros pastoriles. Haremos una columna también de este género pastoril, también referenciada en el Quijote. Don Quijote deja de ser caballero y se le vuelve a botar la canica y en la segunda parte se hace pastor. Esto sirve como referencia para entender todos los puntos o las obras que menciona el Quijote. La poesía barroca de Góngora y Quevedo. Analizar la postura ética de los barrocos, ¿no? Esta ruptura que hacen con el Renacimiento y la estética de contrarios que hablábamos en la recomendación de Calderón de la Barca. Hablar con un lenguaje bellísimo, con una estructura, una métrica impresionante, de temas muy cotidianos, de unas naranjas, de el día, de lo que sea, pero con un lenguaje muy bello y rebuscado. Muy, muy alto, muy, muy bajo. Estética de contrarios. Los ensayos de Montaigne, el padre del ensayo. Este nuevo género literario, mi profesor de filosofía lo ponía mucho como ejemplo de filosofía moderna a Montaigne, aunque yo considero que también tiene mucho, mucho, mucho de literario. Y es que él empieza a redactar y hacer popular la prosa y la subjetividad y mis ideas y lo que yo diga. Les recomiendo ampliamente el de la pedantería. Uf, que si no hace falta, que hay que repartir ese de la pedantería. En muchos lados, yo creo que hay más que en la academia. Este de la pedantería habla justo del sentido de este video. ¿De qué sirve decir, leí chorrocientos libros? Si no los compartes, si no los debates, si no estás haciendo algo con eso. Es justo esta imagen del profesor que tiene mil doctorados pero no puede prender un cañón. Así, así. Bueno, ¿de qué te sirve tanto que sabes y que lees, si no lo compartes, si no lo transmites, diría San Agustín, si no lo enseñas? Este centauro de los géneros de John Skirius, y es que es una radiografía de los grandes ensayistas del siglo XX latinoamericanos. Octavio Paz, Alfonso Reyes, Vasconcelos, Enrique Anderson. Toda esta nueva visión del ensayo y su temática innovadora acerca de la devastación del ambiente, por ejemplo. La devastación a manos de la humanidad. La cuestión, si la tecnología puede ayudarnos a resolver estos problemas. O al contrario, nos está hundiendo más nuestros problemas ambientales. Nuestros problemas psicológicos, ¿no? De sociedad, el progreso, el progreso con signos de interrogación, ¿no? El futuro, cuestionar todo. Cuestionarnos todo. ¿Qué estamos haciendo? Defiende tu derecho a pensar. Porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Y patia. Hasta aquí el video de hoy, amigos. Espero les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo. Cuéntenos qué otros libros nos recomiendan, qué otras fuentes podemos consultar para los temas que ustedes quieren. En esta columna, su columna, para el 2020. Les deseo un excelente año. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Yo soy Mariana Ruiz. Esto fue La Divina Columna para el periódico Voz Esmeralda. Adiós.